Hola Venezuela, buenas tardes. A esta hora la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, lidera el acto de reinauguración del bloque central del Hospital Psiquiátrico de Caracas, ubicado en el sector del ídice de la parroquia La Pastora. Allí se encuentra nuestra compañera María Jiménez y nos ofrece los detalles. María, buenas tardes, vamos contigo. Muy buenas tardes, el contacto informativo lo realizamos desde el bloque central del Hospital Psiquiátrico de Caracas, una obra de infraestructura con más de 130 años y que el día de hoy el Ejecutivo Nacional, las autoridades gubernamentales asisten a este proceso y a un recorrido que han realizado en las áreas nuevas en este proceso de apertura del bloque central vicepresidenta ejecutiva. El sector salud se le ha dado prioridad en este año, 2023, más de 49 obras, ha instruido el Ejecutivo Nacional a entregar en materia de salud y se le da relevancia a la salud mental. Bueno, el 2 de febrero de este año la revolución bolivariana cumplió 24 años ejerciendo función de gobierno y allí el presidente de la República inauguró una cantidad importante de obras, pero también desplegó, dijo despléguense por todos los estados del país a inaugurar todos los centros de salud, 47 obras en salud. Me acompaña la almiranta Carmen Meléndez, la alcaldesa del municipio de Bolivariano Libertador, hoy estamos inaugurando y esta semana 7 centros de salud solamente en Caracas, pero en todo el territorio nacional, en todos los estados estamos inaugurando. Y particularmente, bueno, este psiquiátrico de Caracas, el más antiguo de Latinoamérica, hay que resaltarlo, está completamente, su módulo central rehabilitado por la FUNDE, conjuntamente con el Ministerio de Salud, garantizando la atención a la salud mental. Todos hemos visto el impacto que tuvo la pandemia de COVID-19 en la salud mental a nivel internacional, a nivel mundial. Ha habido un incremento de las afecciones de salud mental y es muy importante, muy pertinente la reapertura de este psiquiátrico de Caracas. Vale resaltar también que este hospital sirve como centro universitario. Aquí se están formando los futuros psiquiatras, bueno, enfermeras especializadas también en enfermedades de la salud. Hay un centro de formación que está en proceso y veíamos con mucha esperanza y con mucho optimismo, me informaba la Ministra Magali, cómo se han venido incrementando los cupos en la especialización. Así que, bueno, estamos garantizando en un futuro que todos los puestos en el sistema público de salud, requeridos psicólogos, psiquiatras, enfermeras especializadas en esta área, puedan tener un espacio y pueda la población venezolana contar con una atención de primera. Estamos realmente muy contentos con esta inauguración, informa también la Ministra que se está alcanzando un acuerdo para que la Universidad de la Salud, de Ciencias de la Salud, bueno, haga un diplomado en Medicina en Salud Mental Comunitaria para hacer la atención primaria en salud mental. Nosotros debemos darle, bueno, garantizar no solamente la atención, sino también en este hospital garantizar los tratamientos. Y estamos viendo no solamente lo que tiene que ver con la atención, sino también las terapias, las psicoterapias que se puedan brindar, bueno, la atención integral a un paciente que tenga afectación en salud mental. Las brigadas comunitarias militares del sector salud en específico han tenido un gran impacto no solo en 2022, sino que el Ejecutivo ha ratificado que en su plan estratégico de gobierno para este 2023 continuarán. ¿Cuáles son las perspectivas, Vicepresidenta, en este sector? Bueno, ya el Presidente de la República ha aprobado los recursos para que las bricomiles. Eso es el poder popular. Toda la acción de gobierno local, estadal, nacional, junto a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana de atención integral, tanto en salud como en educación. Ya están aprobados los recursos por el Presidente de la República para que continúe esa extraordinaria obra que va de la mano también del 1x10, del método del 1x10, directamente la comunidad informando. Bueno, la almiranta puede dar reporte de eso, lo que tiene que ver en Caracas, informando lo que llega a la sala situacional en cada alcaldía, en cada gobernación y a nivel central, a nivel nacional, en la sala del puesto de comando presidencial, atendiendo los casos directamente. Así que es una acción conjunta para que nosotros, en medio del peor bloqueo que ha vivido nuestro país, que ha vivido y sufrido nuestro pueblo, podamos garantizar los derechos humanos del pueblo venezolano. Bien, agradecemos las declaraciones de la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. El Ejecutivo Nacional le da relevancia a la salud mental, además en consideración con otras patologías de interés en nuestro país. También queremos conversar con la almiranta en jefa, Carmen Meléndez, en representación de Caracas. Hay que destacar que la Organización Mundial de la Salud ha llamado la atención sobre la importancia de la salud mental, y ya lo decía la Vicepresidenta también, en naciones de Europa y Occidente se han incrementado las patologías de enfermedades de salud mental. Sin embargo, la realidad en Venezuela hay una brecha bastante significativa, y lo dice también ese plan de formación e inclusión de las políticas de Estado. ¿Cuál es su apreciación, almiranta, y además con esta obra que han dicho los trabajadores es relevante para este sector? Bueno, es muy importante. Aquí en Caracas estamos haciendo trabajo de las personas que podamos conseguir nosotros con enfermos en la parte de salud mental. Pero también ya teniendo todos los medios, los centros médicos recuperados, nosotros no vamos a tener problemas en esto. Yo lo decía esta mañana cuando nos explicaban lo de la salud mental del diplomado, y Caracas, a pesar de tener más de 3 millones de habitantes circulando diariamente, bueno, aquí nosotros es uno de los estados que tiene menos problemas en salud mental. Debe ser por como es el caraqueño. El caraqueño tiene los sitios de recreación, de esparcimiento, de que se están atendiendo en todo momento. El caraqueño es alegre. Aquí casi siempre nos están en una actividad, una actividad que eso es parte del esparcimiento y de la recreación y de la salud mental. Pero aquí nos estamos preparando y los médicos con esta especialización que están haciendo, que son 3 años de esta especialización y que ya se están formando y tienen aquí 3 cortes que pronto se van a graduar. Nosotros estamos preparados en Caracas para atender a nuestros psiquiatras, para atender a todos los pacientes con esta patología. Yo creo que con el apoyo de todos, el apoyo del gobierno nacional y lo que está haciendo nuestro presidente con las líneas, las 7 líneas de trabajo y la quinta que es expandir y continuar con el 1 por 10 del buen gobierno, de estar en la prioridad, la salud, en las 6 prioridades de nuestro presidente, nosotros vamos a continuar en los 3 niveles de gobierno apoyando tanto para los hospitales como para los centros de salud, para los consultorios populares que en cada comunidad, aquí en Caracas tenemos 720 consultorios populares que estamos rehabilitando progresivamente y que vamos a cumplir con esas metas. Aquí en Caracas nosotros podemos decir que estamos desplegados en todo el territorio, que estamos apoyados por el Ministerio de Salud y por el gobierno nacional para ir fortaleciendo todos los centros de salud. Y yo creo que en la meta que tenemos ya vamos con un 65% de recuperación, sobre todo de los consultorios populares en las comunidades para esa salud primaria. Pero con respecto a la salud mental, aquí tenemos los especialistas, tenemos este centro psiquiátrico de Caracas que va a dar el ejemplo y va a dar mucho que hablar en los próximos días por esta recuperación al 100%. Así que le damos gracias a nuestro presidente que está allí al frente y con esa prioridad de salud vamos avanzando en la salud en Caracas. Bien, agradecemos las declaraciones de las autoridades en compañía de los representantes del sector salud. La vicepresidenta ejecutiva ha realizado un recorrido por este bloque central del hospital psiquiátrico de Caracas. Más de 300 trabajadores hacen vida activa en este espacio que además forma parte del Sistema Público Nacional de Salud. Han destacado las autoridades que no sólo reciben atención pacientes que corresponden al Distrito Capital, sino que aquí además se atienden a pacientes del estado Miranda, del estado Aragua, del estado Carabobo, de la región central que asisten a tratarse las patologías en esta materia. Ha dicho la vicepresidenta ejecutiva de la República, que es parte de la política integral del Ejecutivo Nacional del Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, que le da prioridad al sector salud y al fortalecimiento del Sistema Público Nacional de Salud y a esta patología en especial referente a la salud mental. Con estas imágenes y estas declaraciones de las autoridades, un recorrido minucioso que han realizado por los consultorios y han conversado directamente con los trabajadores, con los médicos y la atención integral que se genera en este centro de salud. Nosotros vamos a retornar el contacto a los estudios. Bien, apreciaban ustedes el acto de entrega y reinauguración del bloque central del Hospital Psiquiátrico de Caracas, ubicado en el sector del Idice, en la parroquia La Pastora. Forma parte de este centro de todos los que han sido rehabilitados por el gobierno nacional en todos los estados del país para garantizar la atención a la población venezolana. Gracias.